Música Escapando de este mundo, si ya no sabes que hacer Me han puesto en este juego, pero no pa' perder Espero saberme mover y sentir el deber de luchar en esta vida sin dejarme joder Dejen de vista, si, hay situaciones que pinchan Cabrones ahí afuera no quieren pistas Llegan, te linchan, te piras de sillón De esta puta dura vida plasmado en cien milas Que cuando parece estar todo a favor Allá afuera no es tan fácil sentir el calor Luchando por honor, en batalla sin ganador Tu enciende jazz, el cassette, quemamos el motor Es otro día más, nos dejamos la piel No me puede reprochar la vida, no se refiere Tu sabes quien dio todo por tocar la miel Si te lo es TTC, vamos, un, dos, tres Un, dos, tres, vamos Mis hermanos en la casa levantando esas manos en lo alto y digo Un, dos, tres, vamos Ignorantes del hip hop no saben lo que estamos tramando Un, dos, tres, vamos Mis hermanos en la casa levantando esos vasos en lo alto y digo Un, dos, tres, vamos Un, dos, tres, vamos Un, dos, tres, vamos Siéntelo, este DC reventando el micrófono Es un terremoto, convertiremos todo en ruinas La devastación de nuestras líneas te derriba No hay refugios en tu rima, mira, cunde el pánico Tu pieza pero hoy no se salvan y Dios Sádico es el párrafo de este puto boss Escupiendo aberraciones que te parten en dos Ya lo ves, estos tres se pulen al resto El cero coma, dame goma pa' que mis cabrones fumen Si esta mierda no es real baja el volumen Lo que escupen te golpean el abdomen Luego todos huyen, cadáveres en descomposición De ese resumen Da media vuelta y corre si no es lo que buscas Hemos marcado el camino con nuestras chustas Todos mis hermanos que levanten esas manos Digo un, dos, tres, vamos Un, dos, tres, vamos Mis hermanos en la casa levantando esas manos en lo alto Y digo un, dos, tres, vamos Ignorantes del hip hop no saben lo que estamos tramando Y digo un, dos, tres, vamos Mis hermanos en la casa levantando esos vasos en lo alto Y digo un, dos, tres, vamos Un, dos, tres, vamos Lo que no sabes quienes son Son tres colgados llenos de valor Con dos cojones, con garrafas de ron Sin ganas ya ni de pedir perdón Hacen esto de corazón Dejan tu cerebro Fijote, puta, no saben Que estamos por la zona cuando tiemblan los graves Son malas personas No hacemos las paces Con esas putas gorras El estilo que traemos Os van de la zona Siempre duro el guapo Siempre te desee Marcándoselo hardcore Del mundo es un pañuelo Yo me suelo en tus manos Es la mierda que traemos Sabes, pasamos de gramos Camellos de la rima Siempre estamos en lo alto A mi puerta No llamo a yello Solo llegan beats gordos Para partir del cuello Cabrones, mi destino es lo que brilla Peño de esta vida Moldeando mi destino como arcilla Tú no sabes lo que traen Son historias de una vida Por la cuerda afrojada Esquivando caídas día a día Te traen materia fina Y paradojas de la vida Lo mejor de Marruecos son las chinas Si tú eliges antes que te inclina Yo me di fuego al tema Y dije, tú me iluminas Y mandé todos mis sueños en una postal Y parecía al final Que esto no iba tan mal Un, dos, tres, vamos Mis hermanos en la casa Levantando esas manos en lo alto Y digo, un, dos, tres, vamos Ignorantes del hip hop No saben lo que estamos tramando Y digo, un, dos, tres, vamos Mis hermanos en la casa Levantando esos vasos en lo alto Y digo, un, dos, tres, vamos Un, dos, tres, vamos Un, dos, tres, vamos Un, dos, tres, vamos Un, dos, tres, vamos